Aunque eres un imbécil y yo soy un imbécil, nos llevamos bien, será casualidad. Así y estemos tristes o estemos bien alegres, nos gustar tu estar y simplemente estar. A pesar de que me da paja que no me pares de hablar de lo mucho que piensas en que te quieres matar. Te quiero contra todo y espero no lleves a cabo tu plan porque me harás llorar mucho. Bienvenidos a otra temporada, el primer capítulo de muchos. Y justo en el momento que está todo cambiando, pero ¿qué más? ¿Qué más se podía pedir? Estamos de vuelta en Lucas y Socias una vez más. Bienvenidos todos, bienvenido querido amigo y bienvenida profe Pau a este primer episodio de nuestro queridísimo Vodka, los desconocidos de siempre. Uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Eso, uno siempre vuelve, no hay forma de escapar. Que para ti esto es como venir a... A la casa de mis primos favoritos. Ah, te iba a decir de los papás, pero es que te iba a decir de los papás porque es como el domingo, ¿cierto? El fin de semana cuando uno va... No, esa casa como que hace tiempo no iba, porque si bien hacemos programas en otros lugares juntos... ¿Verdad? Este espacio me recuerda a los inicios que siempre les agradezco. Nosotros tenemos la reseña en volada, ustedes tienen el mañanero en volada y este es el único lugar donde se junta la trifecta perfecta hace lo suyo. Sí. Oye, la primera vez que nosotros hicimos Lucas y Socias, no podcast, Lucas y Socias, nosotros empezamos el programa, no sé si te acordáis. Me acuerdo. En pleno estallido. De hecho nosotros, de hecho los primeros como cinco capítulos de nuestro podcast son más dramáticos que la chucha. Terrible. Son súper... No hay nada de comedia, yo creo que los primeros tres. Los primeros tres nosotros estábamos teorizando y teorizábamos en serio, pero desde el desconocimiento total, desde la incertidumbre, era como, ¿qué irá a pasar? Lucas Mayor y Mirko Socias. No, güey. En otro episodio de... Increíble. Dando la cacha. Dando la cacha una vez más. Dando la cacha. No, no, pero estábamos ahí como, oye, güey, y habíamos a los milicos en la calle, yo escuché un poquito, escuché un poquito, y sus capítulos, están los milicos en la calle, güey. Oh, qué duro. Es que aparte que nació porque tampoco podíamos hacer show, no teníamos el podcast, no teníamos nada, y fue como con el Lucas, fue como ya empecemos a juntar para hacer algo, y grabábamos con unos equipos, como que era... Y ahora queríamos salir. Qué lindo. Esta nueva temporada queríamos salir desde... No, hace meses. Hace... De hecho, yo lo único que... que yo personalmente lo único que no quería salir era ahora. Con todo el respeto que la gente... Bienvenidos, locos, bacán. Pero sí que había una fecha que no quería salir, era justo el domingo después de la primera vuelta. Es como el pato de Ule, entonces, este podcast. Hace siete días, José Antonio Kast, sale dos puntos, 1.9, ¿cierto? 1.8. Sí. Puntos más arriba, en la primera vuelta de elecciones presidenciales, con dos puntos más arriba que Voych, 1.8. Y ahí empezó... Esta semana fue una locura. No, esta semana ha sido la más distinta del año. Es muy distinto el cambio, sí. Como que primera vez que no escuchaba a nadie hablar de la pandemia, ni un poco. Ah, ¿de veras? Nadie, nadie, nadie. Cierto, sí, güey. Sí, es verdad. Yo creo que ahora si salís sin mascarilla, si salís sin mascarilla, como que la gente antes te pregunta por quién votáis, antes de que te pongas la mascarilla. Sí, claramente. Para decidir de qué manera paquearte por no usarla. Sí, sí, sí. Antes del paqueo, antes del paqueo como si usáis mascarilla, el paqueo es como, ¿qué estoy haciendo, güey? Para cambiar algunos lectores, es el paqueo de moda. Como a la gente le encanta paquear, es el paqueo de... Sí, es el de moda, sí. Sobre el paqueo, yo grabamos en volada la reseña, estuvo buena a todo esto, se pasó bien. Se vienen cositas. Se vienen cositas, no me acuerdo mucho, como siempre. De hecho, yo te comenté un chiste el otro día. Oye, caché que pasó un chiste en la reseña en volada. Y, puta, salió un chiste maravilloso. Salió un chiste que escribimos entre los dos ahí mismo. Improvisamos, remate, todo el set cagado de la risa. Lo probé en un show en vivo. Fue una locura. Chiste aplauso, todo guau. Y le dije a la Pau, güeyón, conté el chiste que se nos ocurrió. Y dijo, ¿cuál? Y se lo conté y no se acordaba. Pero incluso contándolo, contándoselo, no. Entonces dije, ah, claro. Bueno, están saliendo bien las grabaciones de la reseña. Es que lo que contaste resume, yo creo que ocho años de nuestra relación. Resume todo lo que te acaba de pasar. Claro, pero por primera hora yo me acuerdo. Sí, es que ahora te pasó al revés. ¿Cómo se siente? Bueno, y la gente se puede acordar del show de Punta Arena. Es que, sorry, pero hay gente que todavía me dicen, yo vi a Luquita en el mítico show de Punta Arena, que él no se acuerda de nada. Qué lindo. Pero desde el avión. Es que una cosa es no acordarse el show, pero el avión. No me acuerdo en dónde me quedé. Y sigo sin acordarme, solo sé. Y ya, bueno, esto ya se solucionó. No, vi una foto donde se ve el logo del bar y yo estoy ahí sacando una foto. Existe, está la ficha, está todo. A veces pasa. Pero puede haber sido un glitch de tu Matrix. Pasó, bueno, en fin. Llegué el día que grabamos hace dos días, la reseña, y yo llegué muy enojado. Ofuscado, llegó Lucas. Sí, llegué en cuestión. No, y esa lámina, si bien no es común, es intensa. Porque tú no llegás muy ofuscado, tú tenías en general un humor liviano. Me tomo las cosas con calma. Pero Lucas llegó con esta actitud de ya basta. Es que cuando uno llega con esa actitud de ya paren la... El que grita en el terremoto. Ya, sí. Es que es igual que le gritan a la madre tierra, a la naturaleza. Porque una cosa es gritarle ya basta un humano. Pero a la naturaleza gritarle, bueno, hay un terremoto, se están rompiendo todos los vidrios. Y yo digo, ¡basta! No, es que para mí eso es poético. Eso es Getsemaní con lo que gritaba Jesús diciéndole como... ¡Ya, ¿qué? ¿Por qué he de morir? Una bola gigante y todo así. ¡Por favor! Sí, sí, sí. Tal cual. ¿Qué quieres de mí? Llegué con esa actitud un poco. Sí, sí. Y es que grabamos tan lejos y fueron como 25 minutos. Fue de verdad un viaje de región, güey. La locación donde teníamos que grabar. Ah, ¿verdad que ahora graban especiales? No son todos ya... Una salida de terrenos que tuvimos. Y bueno, fue una semana... Con tintes de paseo de curso. Con tintes de paseo de curso para trabajar igual. Claro. Y era la primera vez que después del domingo de las elecciones, yo al menos veía como un grupo de trabajo fuera de mi amigo que comentaba la cosa. Entonces imagínatelo, pá, así, bueno, 10 personas tirando su idea. Todas iguales. Oye. Todas iguales. Oye, es que la muestra era bien diversa. Oye, ¿qué manera de estar de acuerdo en esa mesa? Oye, ¿por qué Chile está tan de acuerdo? ¿Por qué Chile está tan de acuerdo? No entiendo. ¿Será porque si nos movemos entre las casas de cada uno, ningún Uber sale más de Luca? ¿Será por eso? ¿Será porque ni siquiera en esta simulación, en esta situación hipotética, evalúe la micro? ¿Evalúe el Uber de una? Bueno, también. ¿Será por eso? Buen punto. La cosa es que llego muy enojado y ese día me tenía algo en particular. No solamente el triunfo de este loco, sino que... No lo nombré. No lo nombré. Ahí voy. Ah, perdón. Para allá voy. Venía muy enojado por eso, frustrado. Fui vocal de mesa, ya les voy a contar esa hueá, que no es una experiencia muy agradable. Llego y leyendo todo el rato Instagram. Puta, estuve todo el rato metido en esos 25 minutos. Pa, pa, pa. Toda la gente dando instrucciones de cómo comportarse estos días. Eso fue el martes. ¿Eso fue el...? ¿Martes o miércoles? El martes. Dos días después. Miércoles, miércoles. Y la gente estaba... Y esto es lo que yo no logro entender de lo que está pasando. Porque todos empezaron como... Oye, Boric, la gente de las zonas rurales, la gente popular, la gente finalmente de clase media para abajo, clase media alta incluso para abajo, no te están entendiendo. No te están entendiendo, te estás comunicando de una manera muy intelectual con un lenguaje académico, universitario, güey, donde ya basta el discurso poético. Ahora vas con toda esa hueá, tenés que llegar a más lados, ¿cierto? Eso fue el primer día. Así partió la hueá. Así partió. Eso fue el mismo día que Kast ganó. Por sacado de la estadística que Kast gana efectivamente en localidades rurales. Por supuesto, eso fue un análisis. O claro. En el norte también. Y Boric gana en los grandes centros urbanos. Y a raíz de eso justamente, que bueno, la contextualización, sale esta lectura que me parece igual acertada. Entonces todos se pusieron a dar consejos en nuestro mismo círculo, ¿cierto? De cómo hay que hacer campaña. Oye, los memes no, pues, güey, los memes no, pues, si estás ridiculizando a la hueá. No, es que los memes sí, los memes ayudan bastante al algoritmo. Después te ponís medio publicista y empezás a analizar los algoritmos de la hueá. No hay que nombrar a Kast. Nunca hay que decir antifascista o fascista. Hay que atacar desde la buena onda. No, no hay que atacar. Y todos los hueones se pusieron con una superioridad moral e intelectual que justamente le está diciendo a tu candidato que baje. Sí, sí, sí. Es la hueá más ridícula que me topó ver esta semana y me angustié y llegué a comentárselo allí. Sí. Y eso les quería compartir. Desde la base. Y yo lo pensé bastante, amigo, como después de lo que dijiste y de todo lo que he masticado también. Bueno, a partir de que, claro, tampoco ganó mi candidato. El profesor Arterno le fue bien. El profesor Arterno le fue muy bien. Le fue como el hoyo. Igual, honestamente, triplicó su votación. Sí, la triplicó la vez pasada. Solo que pasó del cero y tanto al 1,7% a casi el 2%. O sea que, en términos, a ver, mirámoslo en términos relativos. Él debería estar celebrando. Sí, sí. A vermos como, ¿cuántos? ¿3.000 basados en Chile? Yo siendo honesto, yo lo tenía que decir a un amigo. Le decía, mira, súper divertido el profesor Arterno, pero si por alguna razón del mundo el buen llegara a ganar, para mí es terrorífico. No es terrorífico. ¿No es divertido? No, no es divertido. Es como un viaje, es como un viaje de verdad. Es el líder supremo. Es un líder supremo, pero literalmente, literalmente. Es como una máquina del tiempo, como una época de verdad, como que tú veis como en History Channel. Pero está pasando lo mismo con Cast, también una máquina del tiempo, pero para el otro lado. Ya, ¿qué máquina del tiempo estamos prefiriendo? Es verdad. Una que se mueva porque... El autobús mágico estamos prefiriendo. Es verdad. Es la weá. No, sí, pero lo harté un fenómeno igual muy particular, porque la gente, claro, como que se reía mucho de la weá, mucho meme, pero imposible que fueran a votar por él. Es que hasta ahí nomás, es como el líder supremo, pero no te voy a dar tu voto. Bueno, aquí tú lo llevaste a la práctica. Sí, me basé, chiquillo. Te basaste. Me basé, bíjido. Me basé. Es que es verdad, pues lo llevaste al siguiente punto. De verdad, de verdad, para mí, el Prof. Artés me hace sentir, como me siento a veces con gente que he tenido cerca, como familiares, que es como, oh, qué persona más simpática, qué persona incluso súper lúcida para opinar, pero cada vez que da como una idea como ya más concreta, es como, oh, concha tu madre, que esta persona nunca tenga poder de decisión en ninguna esfera posible, por favor. Mira, yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. No queremos, bueno, esto no porque te basaste, pero no queremos, yo no creo que Artés sea presidente, yo creo que sea mi tío, mi tío abuelo. Ojalá mi tío abuelo y poder, bueno, descorchar vino, bueno, hasta las, desde el almuerzo, desde las 12 del día que llega más tempranito, hasta las 3 de la mañana, hasta las 3 horas. ¿Pero para qué? Escuchándolo. A ese viejo orate. Y encontrándole razón. Sí, pues sí, le encontré. Y diciéndole sí, que sí, que sí. Sí, eso es, pero nunca. Y después, y después no darle la posibilidad de que tengas... Eso, eso, yo a las 4 de la mañana... Porque mi tío abuelo... Yo a las 4 de la mañana, claro, lo voy a dejar hasta ahí. A las 4 de la mañana, así, tío. Tío, se tiene que ir. No, después, tío, ya se tiene que ir. No, estos aplausos no son para... Ya, váyase, es para apurarlos. Ya, 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 claro. Es que tengo problemas con los límites. No, yo hasta la teoría todo bien, tío, Juan, puta, los vinos estuvieron exquisitos, Juan, tú estuviste con el alcoholismo. Ya, pero volviendo a lo que iba a decir, que he reflexionado a partir de toda esta semana, que hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es de la literatura, que yo como que es mi manera de ver el mundo igual, ¿caché? Como que es el carácter narrativo de las personas. Como todas las personas tenemos como una historia que nos vamos contando a nosotros mismos y hay weas que pegan o no pegan con nuestro carácter narrativo, ¿caché? Como con la historia que queremos contar de nosotros mismos y que, por lo tanto, no es un proceso consciente, vivimos de acuerdo a ello. Entonces, con la weas de estas elecciones, todos tuvieron que tomar definiciones para sus carácteres narrativos, ¿caché? Y salió esta wea de como, si sale cast, me quedo a defender el país o me voy, ¿caché? Como, entonces, como ese tipo de dicotomías, ¿caché? O como, ya, amarillo y me guardo todo lo que siento y voy por Boric o no, ojalá salga cast para que agarran las armas y esta wea se autodestruya y al fin seamos un país libre porque vamos todos unirnos contra el dictador, así que que salga, ¿caché? Como, y esa en realidad no tiene asidero ni una de las weas. Todos los weones que se quieren ir del país no se pueden ir del país. Y los weones que dicen como, compañero, no, si aquí a defender Chile, jamás hay tirado una piedra, weón, ¿caché? Y como, si esa es la wea que me da más rabia. Si hay weas atroces que todo el mundo tiene miedo y que ya pasan, solo que no le pasan como al grueso de weones intelectuales que opinan Twitter, ¿caché? Entonces, cuando empiezan estos weones a decir como, ¿qué hacemos? ¿qué voy a hacer? Nuestro grupo es una ficción que todos estamos desesperados por armar. Pero ahí está. Para hacer sentir un poco de coherencia porque el mundo se está yendo a la mierda hace rato. ¿Caché? Yo creo que si pasa lo que pasa, de verdad, la primera vez me hace sentido el mañana me tengo que levantar a trabajar igual. Pero no es como que me esté escudando en eso. Pero gane quien gane, como en la dicotomía que tú decís, como no tengo como irme a Chile porque mi trabajo es acá, como que no puedo llegar a hacer lo que hago en otra parte, lamentablemente, y no tengo los medios ni nadie que conozca afuera. Y por otro lado, el día de la corneta tomo un arma, pero imposible, imposible, imposible. La única vez que vi una Molotov casi me desmayo. Y estaba apagada, ¿cachai? Técnicamente era una botella con un trapo. Igual casi me desmayo, ¿cachai? Como, entonces, de verdad, cuando me ponen esa dicotomía, que en los carretes como en un momento la jugo, entonces siempre llega ese momento, ¿y qué voy a hacer? Y es como, loco, en verdad me ha salido natural, como, me tengo que ir a trabajar igual. Es que todas las personas, todas las personas que en su Instagram me han puesto que se quieren ir del país, yo hago el imaginario así, un corte A, oye, no, yo me quiero ir del país, o como cadena, porque me quiero ir del país, si es que se gana cast, me lo imagino así, bueno, corte A, sin cejas, bailando tecno en Berlín, pero bueno, pero mucho, mucho, me lo imagino así. Sí, no, con esto cast, con esto cast, no, lo vamos a hacer caer, vamos a poner un beat tan fuerte, tan fuerte que va a vibrar lo suficiente, de este sótano menos seis, desde Berlín hasta la moneda, y la va a derrumbar. Vamos a depilar tantas cejas, tantas cejas, vamos a depilar tantas cejas, y le vamos a meter todos los pelos, y vamos a aplastar, con los pelos de cejas, vamos a todas nuestras peladas, y nuestras cejas, las vamos a enfocar en la moneda, reflejando el sol, la vamos a quemar. Pero que truene la bocina, como va a actuar. ¿Qué pasa eso? El pelado Badel finalmente era solamente un Raver, era simplemente un Raver más. Un Raver que se le escapó de la mano, la palia el otro día, fue un lego que se tomó una pastilla, un extasistán grande. Si hablamos de carácter en narrativo, el pelado Badel es como... Sí, sí, sí. ¿Cachai? O sea, él lo lleva al extremo. Era solamente una persona buena para el tecno. Sí, ¿cachai? Y se armó una historia, y vivió esa historia. Y estamos todos haciendo lo mismo. Oye, pero me encantó lo que dijiste. Que el meme de Piolín, no, que el meme de Piolín, Pero sobre la desesperación, que es como volver un poco a lo que estábamos hablando al principio, que igual todas estas cosas yo las encuentro válidas. Incluso las personas que están diciendo, wow, es la primera guada que se te vino a la cabeza, ¿cachai? Después empiezan los hueones. Oye, acuérdense que esto es algo privilegiado. Y sí, ya, y tomáis conciencia que efectivamente quizás no tuviste que haber dicho eso. Pero oye, bueno, de nuevo, puntos críticos. A mí me encantaba lo que tú, Socia, estabais planteándose un... el otro día, que también nos juntamos a teorizar un poquito, Mayor Macani. Lucas Mayor y Mirko Socia. Sí, estábamos un poquito en eso, desayunando en Providencia, en un cafecito. ¡Qué concha ante su madre más grande! Comiéndome, de hecho, en Providencia, ¿no? Ah, sí, en Providencia, en Providencia. Fue, pero al límite de Ñuñoa, ¿no? Sí, sí, sí me encantó. Pero la cosa es que esto... La fe de autor. Yo partí diciendo, puta, bueno, es que la gente, claro, ignorante, votó por cast, y ahí de nuevo entraba en una conversación. en una conversación. La gran conversación que ha estado esta semana. A pesar de que la gente nos puede calificar de un grupo igual, hay unas diferencias que marcan. No, por supuesto que sí, pero era bacán lo que conversamos, que yo dije, puta, que claro, cuando no tenés tanto acceso, y te ha ido a un almacén, lo que tú me comentabas, eso sí es que tenía un almacén, ¿cierto? Tenía un almacén. Tú no erís fascista. Tú querías respetar los derechos humanos, puta. Tú no erías un hueón que quiere que los milicos estén en la calle matando gente. En ningún caso. Yo solamente quiero cuidar mi almacén. Sí, tenés comunes. Y el discurso de José Antonio Kast me llamó la atención, porque en todos los debates que he visto, el loco está diciendo que no van a haber más delincuentes. Y no me tomé el tiempo de leer sus otras hueás, ¿cachai? No, en ningún momento me enteré de la hueá. La puerta giratoria le decía otro. ¿Aterrán? La puerta giratoria le llamaba Piñera. Le decía, claro, claro. Pero bueno, ese discurso le llamó la atención. Y esa persona no es fascista. Claro, es que mi sensación es porque en el fondo vivo y convivo con mucha gente que vota Kast en el día a día, porque no vengo de ninguna tradición de izquierda donde hay como historia o como que tu familia conoce otras familias, nada. Buena parte de mi mejor amigo, de mi mejor amigo de la vida son de derecha en parte de la familia que más quiero es de derecha y votan Kast. Entonces, no sé si esto es extensible a toda la gente que vota Kast, pero en mi experiencia con la gente que vota Kast no son fascistas todos los que votan Kast, porque el proceso por el que tú decides un voto es mucho más local y preciso que como el sistema de ideas que supone una ideología como el fascismo. entonces como que encuentro esos días que era como oh weón, yo no sabía que Chile era tan fascista, no sabía que Chile era tan fascista y es como quizás no lo es tanto como tú lo piensas como en esta micro alarma que se te está generando porque también es el mismo Chile que hace dos años estaba todo en la calle y es que de repente como los diálogos entre las personas y entre las ideas son mucho más precisos. Entonces, si yo lo veo la gente que conozco es gente que tiene preocupaciones concretas y hay alguien que les habla y le hace sentido. No digo que el candidato no sea fascista, no digo que mucho de lo que se está armando sea mucho más terrible pero el proceso por el cual una persona ha decidido un voto a veces es mucho más lo que decís tú es mucho más local y de mirada más corta y no hace que sea menos válido porque también a veces dicen como la gente decide es como nosotros decidimos con lo que tenemos con lo que nos ha tocado vivir como que si tenía un almacén y te lo han roto tres veces está ahí urgido es sumamente legítimo porque ahí de repente hay préstamos hay ideas como proyecciones de vida o qué sé yo entonces me pasa que yo con la gente que hablo digo hay otros que son fascistas en mi caso hay unos que son fascistas que no vaya a cambiar nunca nada porque es parte de su hueá como que tienen una valoración no sé como una nostalgia de Pinochet otras personas digo como yo sé por ejemplo como me podría dar cuenta dónde llega o cómo lo hace y esa idea como que me ha hecho como de repente pelearme con los amigos que somos como de izquierda centro izquierda que es como no son todos fascistas es como de verdad puta ni siquiera te lo estoy discutiendo porque hay que discutirte es lo que yo veo lo que yo veo no es que el fascismo y es que yo eso también esa es la segunda idea que he reflexionado alto cringe alto cringe eso es lo que más esta semana ya pero que bueno abundado vamos a partir el programa de ahora y de ahora de las opiniones culias malas que acabo de decir me da vergüenza opinar a mi igual me doy un cringe pero así pero por fin llegamos a algo real algo honesto pero creo que todos están con eso el pudor de opinar tremendo es que el pudor de opinar pero sabes por qué me pasa porque bueno este es el efecto que me pasa con las opiniones cuando veo a otra persona opinar digo Juan de verdad si opino me voy a ver como ese salgo mierda de verdad me voy a ver como ese hueón así nos vemos no es por tirar para abajo al resto pero digo hay gente tan preparada hay gente tan preparada hay gente que estudia afuera o no de estudio académico hay gente que ha estado en el terreno porque es como que son el área de la cual estamos hablando y de pronto hay tres hueones que yo me dedico a escribir chistes y a grabar hueá y de pronto estoy opinando como como puta como si fuera Juan un analista como Matamala como Matamala yo creo yo creo que este de verdad me veo así si así nos vamos a ver la única manera de no verse así es dándose el color que se merece este programa va a estar con Juan G.C.s profesionales y vamos a ojalá con una música Juan del mismo compositor de la canción de Tolerancia Cero porque creo que este programa sea un programa político no a mi me da mucha vergüenza de hecho voy a sacar las dos tijeras y Juan de verdad es que me da vergüenza te cuento que aparte que están imagínate ver este programa después de la elección de la segunda vuelta no si porque esta hueá este programa se borra todo lo que vamos a decir se borra todo lo que dijimos está equivocado probablemente todo lo que dijimos está equivocado y después cuando pasen los resultados los vamos a ver en un meme o en una columna de Matamala para que me diga qué pensar mira ¿sabes cuánta es la Matamala dime qué pensar la confusión de toda la hueá que está pasando es que hace muchos años se supone que Guille no iba a llevar a Chilesuela espérate ¿te acuerdas de esa campaña donde Guille iba a hacer Chilesuela porque antes iba a ser Beatriz Sánchez que no pasó y ahora resulta que como que no es Boric no es no es la izquierda la que iba a transformar en Chilesuela sino que Cast o los dos como que ahora los dos bandos se están acusando no es que podremos ser Venezuela contigo no pero es que contigo vamos a ser Venezuela no es que contigo la hueá es ridícula disculpen el otro día yo sé que no la han tenido fácil y yo acabo hablando de su dictadura alto cringe alto cringe pero ¿cuál es el que nos va a llevar a Chilesuela? ninguno yo el otro día le dije a un amigo no sé no sé ayúdenme yo a un amigo le dije no quiero votar porque me parece muy extremo y su cara ¿quién te dijo eso? yo le dije a un amigo pero para huearlo un amigo no no para huearlo es que no yo no votaría por Castro porque me parece muy extremo le dije tú me parece que estás votando por un candidato extremo y su cara como de desazón pero hueón pero Corea del Norte pero loco es que mi candidato es un poco más centrado que el tuyo mira la hueá que dice pero hueón Corea del Norte y ese hueón ni siquiera tenía razón solo me pasó que ver su cara cuando dije loco hagan la prueba como lees a todo porque como tengo gente digo no yo de verdad creo en una política un poco yo soy más de centro entonces me parece que tu candidato es imposible que yo lo pueda ver porque las cosas que estás diciendo son extremas igual su cara de verdad no creo haber escuchado Corea del Norte más veces que en la respuesta de esa persona en el último tiempo porque y yo le dije sí pero el PC es una parte de la coalición y que perdió la primaria entonces yo voté por la parte que ganó la primaria y dije oh mira al menos no sé si tiene razón pero es un juego psicológico si quieren hacerlo háganlo si no yo no puedo votar por alguien que propone cosas tan extremas si es la misma mierda otra emboscas bueno y con esto damos finalizada la nueva sección alto cringe así se llama alto cringe para para esto sí que fue alto cringe ya estamos grabando ya bueno lo bueno es que teníamos una 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 hoy se me olvidó ¿cómo se llama? ah dinámica tenemos dualidades porque está profepado con nosotros obviamente entonces eso era lo que toda la toda la introducción que ustedes vieron fue porque el tablero este juego de mesa oye estuve con una persona que hace juego de mesa oh que bacán si estoy haciendo la fila para para cuando cuando fui vocal de mesa me arranqué de la mesa varias veces y eso porque está en el colegio me tocó con una señora esquizofrénica al lado vocal de mesa sí y la señora decía yo no debería estar acá o sea que estamos de acuerdo señora no no eso me convierte en esquizofrénico como claro como esta es la mesa ah ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo te convierte en esquizofrénico? estar de acuerdo con un esquizofrénico no te hace en esquizofrénico ah no la cosa es que esta señora me decía yo tengo problemas de salud mental güey y no quiero estar acá estamos todos de acuerdo pero la señora porque como es algo que no como que si tuviera ahí en sí no sé como que si tenías una lesión así te quebraste el pie y el yeso como tan evidente que podías como no ir claro yo creo que esta señora no apeló yo creo que si hubiera hubiera mostrado que no podía yo creo que obviamente no no hubiera podido solo que estaba diciendo para la segunda vuelta yo me la voy a sacar sí o sí pero ahora yo no debería estar acá pero no no debería estar ahí porque no quería estar ahí porque estaba aburrida tú aburrida todo el rato igual que nosotros solo que nosotros no lo comunicábamos nosotros sabíamos que teníamos que estar ahí que usted tiene la como más consciente como de la de la weá no sé como del deber social porque quizás ella no tenía como bueno nosotros estábamos aburridos y te arrancaste ah me arranqué porque estáis en el colegio te vinieron recuerdos sí sí fui vocal en mi en mi colegio y mi mamá me fue a dejar desayuno y almuerzo literalmente tú estuviste un día en el colegio ¿ah? se hubiera ido con uniforme no la cagó en la lonchera la cagó desayuno y almuerzo y el metalófono y conocí a una una muchacha en la fila que hacía juegos de mesa qué bacán entonces sí eso lo digo eso lo digo que ya está la posibilidad bueno de hacer dualidad es real no tengo su contacto pero la he conocido pero sí pero yo creo que habría gente que quisiera hacer hay harta gente haciendo juegos de mesa ahora esa es como la nueva y es muy raro porque es como cuando las consolas son más potentes que nunca te permiten vivir otras realidades estando sentado en la silla de pronto volvieron los juegos de mesa como porque son más nunca se han ido sí bueno puede ser es que te generan como conversar con gente como que la la soledad no hay muchas cosas también como hay un ton como una nueva ola de pedagogía y el juego y son bonitos objetos como que hay gente que de verdad los juegos de mesa son objetos de decoración objetos de aprendizaje recreación son lo máximo sabes que yo agradezco mucho también el hecho de que hay como de todo tipo porque yo siempre asocié el juego de mesa como al Catán entonces como ahora estamos en una junta juguemos Catán y estemos 3 horas creando caminos y ciudades y viendo como y es como no digo que sea malo pero son 3 horas y ahora hay juegos como de todo tipo odio el Catán odio ese juego lo odio lo odio lo odio igual no lo soporto odio que la weá que todavía y wey no sacaba esa moda ya del Catán pero por qué we porque lo odio porque es un juego largo, latero es pésimo es la weá más latera no hay oportunidad alguna de ganar ese juego no hay oportunidad de sorprenderte eso porque ya las primeras 3 vueltas ya sabes quién va a ganar y el resto es todo frustración es como la vida puedo decir como a mí yo he jugado una vez Catán hay muy pocas posibilidades de darlo vuelta eso no hay giro dramático no hay un clímax es solo gente culada aburrida jugando un juego de mierda para justificar que se están tomando eso es como Juan ¿por qué no conversamos simplemente? si quieren curarse digan quiero curarme no es necesario poner un pedazo de cartón encima de la mesa ese pedazo de cartón y unos países y unos barcos culiados y unos oros ¿para qué Juan? he jugado dos veces Catán no tengo 12 años es que Juan yo encuentro que estoy totalmente contigo amigo gracias por esto gracias gracias comuniquémonos siempre soy el grinch del Catán Catán es la peor la peor wea y la gente que le gusta el Catán es muy pro Catán me he dado cuenta y eso también es igual de insoportable la gente que defiende porque yo creo que si esto sale del programa que wea el Catán es lo máximo no saben nada van a poder comentar no si me van a tratar mal Juan yo sé que se te va a venir la tormenta me van a tratar mal pero yo estoy contigo yo estoy contigo que vengan de uno que vengan de uno que vengan de uno porque voy a hacerle los caminos para que se hayan de vuelta los hueones todos los caminos van a ganar la tarjeta del camino más largo oye hueón es que solo para complementar tu idea porque no es que lo odie porque he estado muy poco expuesto al Catán pero no es que me guste pero creo que se produce una hueá que no sé las dos veces que he jugado las dos lo he visto que es que hay una o dos personas muy motivadas con el Catán que de alguna forma logran que otro grupo arrastre juegue Catán de los cuales algunos jugan un par de veces otros ninguna y entonces siempre son dos personas que sabemos que van a ganar porque llevan jugando y tienen todas las expansiones y ellos organizan el juego y dicen ya a ti te toca esto ahora tú y es como ya mira en un juego tan complejo o en tal nivel de asimetría de información es obvio que sé que van a ganar y sé que estoy siendo como la marioneta de un juego complejo de superioridad que nos está enseñando a todos y de pronto del centro de atención porque tenéis cero habilidades sociales acá hoy hoy pero eso fue más cuática que la mía ahora sí ahora somos un bloque entero ahora somos una coalición no porque nosotros fuimos en contra del juego tú en contra de las personas no es que yo analicé es que el juego es un libro cero habilidades sociales es que mi argumentación es un narcisista que arrastre a los demás para que lo vean ganar esa es la hueá y sabéis por qué no sé porque he sido esa persona he sido esa persona varias veces con otros juegos de mesa sí he pasado máquinas y a veces es rico ganar y que todos vean no y yo me pico mucho sí no y también y cuando uno sabe que va a ganar y un tiempo era ese con el Risk que es un juego evidentemente más sencillo pero si tenéis un grupo que nadie sabe y yo tenía algún delirio con la guerra y con el culto de la personalidad y harto rasgo te pusiste en nuestro bando porque en verdad todavía no tenía el Catán si alguien te regala el Catán ojalá que nadie nunca te regale el Catán nunca me he comprado el Catán porque vayas a hacer ese juego te va a encantar ese juego pero si hasta con el Dixit una vez el Dixit me pone competitivo intento pasar máquinas en el Dixit para ganar imposible es que una vez jugué Dixit con el Lucas y un grupo y de verdad es la experiencia más es muy bueno es la zorra es el mejor juego yo lo tengo a mi igual me gusta a mi me gusta el Dixit la creatividad no le puedes estar callado esperando a que te toque donde hay unos hueones locos eso está dando piscola los jugadores de Catán toman cataneros 100% cataneros con el juego acá cataneros cataneros con el juego acá y una piscola que les parece chiquillos vemos las lecciones jugamos Catán una mierda no 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 pero hablando mi infierno acá hay que escribir mi infierno mi infierno vemos una lección que nunca termina de contar votos nunca siempre aparecen más votos vamos en el 99% pero por qué nunca llegamos al 100% porque seguimos contando es el infierno y el Catán no paran de haber turno no muero y hay un hueón así diciendo ya Pau a ti te toca ¿qué querés hacer? ¿qué querés hacer? son los caminos pero los caminos son una paja un... es el infierno sí es que lo que pasa es la gente es la gente pero lo que sí entiendo es que está en ese lugar y no hay nada más agradable que saber más que el resto en algo y usarlo para sodomizar sus cabecitas y someterlo a que te tengan que prestar atención ya conocí a esta muchacha ya cállate conocí a esta muchacha en la fila se hizo amiga de mi mamá que mi mamá estaba votando en la mesa al lado donde yo era vocal se hicieron amigas no amigas se conocieron yo ahí me puse a... amigos de elecciones amigos de elecciones cierto un clásico de hecho ahora yo estoy hablando por Instagram con mis compañeros mis colegas vocales de mesa no me imagino la... es que es la raja porque es la raja ser vocal de mesa en el conteo de votos es una pesadilla dos tiempos más no estás jugando a Catán en el conteo ojalá esto no quede acá voy a llevar un Catán ahora para el... no, para el 19 de diciembre para la segunda vuelta voy a llevar un Catán hagamos un capítulo solo para jugar jugando a Catán pero callados callados tomando piscola curados frustrados porque no tenemos ninguna fiesta más bacana donde ir no, no Rijio haciendo la previa hagamos la previa no están así no, no, no si yo entiendo a lo que te referís si no es el juego en sí mismo son... sí, el juego no es que ¿por qué escogieron ese juego? es muy malo ¿hay ido a alguna tienda a juegos de mesa? bueno Fantasilandia para el adulto joven son preciosos aparte el Catán estéticamente horrible a mí me da risa que con todo... porque acá en este país juegan mucho LOL ya, no, pero lo que acá hay que decir... mucho A4 y Empire te metiste para, para, para se quebró se quebró esta alianza se quebró esta alianza no, lo que pasa se quebró esta alianza es que acá hay de traer más personas no, no, no yo estoy afuera de esta alianza chiquillo no, no mueres de casca chiquillo presento mi renuncia presento mi renuncia chiquillo les voy a hacer entrego mi renuncia por escrito a este bloque Anticatán porque te metiste con algo aquí está mi renuncia chiquillo como que te agarraste un poco de confianza y la cagaste como... ¿por qué la cagaste tanto Silcatán es lo mismo que le he dicho a Empire pero en... en escala juegos te mandaste un Johannes Kaiser en escala juegos ¿cachai? en escala juegos dijiste que weá es LOL es LOL es LOL es LOL es LOL es porque a la gente le gusta mucho ese tipo de juegos por eso es tan popular yo diría que son es que se quebró esta alianza juegos de estrategia donde hay que conquistar pero es que el LOL como el Age of Empires como el... el Age of Empires podría ser es que... es verdad es que hasta el Age o el LOL tienen guerra el WOW perdón tienen con... no, no, no 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 pero bueno respeto a toda la comunidad respeto absolutamente a toda la comunidad a todos los foros que... es por lo liado con gente de esa comunidad obvio que la respeto pero... y son... pero voy a... ya no estamos juntos cuñado atención loleros de Chile este capítulo es para ustedes oye loleros de Chile loleros de Chile este capítulo es para ustedes mi Rumi juega LOL y todo el tiempo pero solo apuntaba al gusto de los juegos de estrategia eso es todo yo quería... lo que quería decir era que a lo que me sorprende es que por lo menos el WOW y el LOL y el Age que son tres tipos de juegos distintos pero hay guerra y hay disparo ¿ya? y en lo personal mi masculinidad frágil me hace que... o ni siquiera sé si frágil una buena masculinidad me hace que la arma y la guerra ¿por qué dijiste que era frágil? una buena masculinidad que habla de que las guerras las armas son divertidas una sólida masculinidad una sólida masculinidad pero hablando en serio pasa eso entonces a mí me gustan mucho los juegos de pistola pero el Catán es un juego de intercambio económico y cuando yo veía las piezas aparecer en el Catán y veía este es el caminito ah ya que entretenido y cuando pasa la caballería pesada esta es la ciudad ya entretenido la ciudad donde la caballería pesada destruye la ciudad ya estas son la paja las piedras y el barro ah ya con lo que se construyen las armas para destruir esa ciudad a la cual llegamos por camino y nunca llegó la guerra es un gran prólogo porque se trata de conquistar es palatifundistas culiados ese juego es solo palatifundistas culiados es un juego de intercambio económico que quieren poseer terreno es un juego de intercambio económico eso es lo que hace pero si eso es es un juego donde por último si nos vamos en esa yo quiero comprarme las torres de Tajamar en el monópolis yo quiero 10 de julio guamachuco eso 10 de julio guamachuco de hecho está 10 de julio guamachuco yo me quiero para el estadio nacional con la que me siento identificado en vez de estar comprando unos terrenos culiados en una hueá con oro caíste en mi hotel en 10 de julio guamachuco me debí 3 lucas eso eso quiero nosotros jugamos el gran santiago la gran capital ese juego de luca en la playa fascinación ese es un juego una vez me tragué una casa del gran capital jugando tabascando una casa menos mal no fue un hotel y ya te callado tuve como un microsegundo que me asusté caleta porque dije como que no me la tragué y debe estar adentro mío todavía una casa una casa en gran avenida me tragué no le dije nada como que andó asustado y después tu primo diciendo oye para falta una casa caíste en mi propiedad oye yo tenía una casa en gran avenida y no hay nada ya no estaba no tenía mi casa en gran avenida metela en mi cuña me llena ya que vuelva a esa mierda ya conocí a esta muchacha y no ah por qué les decía porque deberíamos hacer el juego de mesa de dualidades eventualmente si tú estás mirando esto por favor por favor por favor contáctanos si te dedicas a juegos de mesa independientes escríbeno porque puede salir algo muy interesante sí sí o no 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero me gustó lo que hablamos del catán estoy totalmente o sea me gustó la idea de los juegos de mesa yo alguna vez yo quiero decirle esto y al equipo de producción también yo en mi casa tengo un twister cerrado y yo no sé por qué tengo un twister pero cayó en mi casa así como envuelto no hay forma humana no hay forma humana que se dé una situación en la cual yo abre ese twister no hay forma porque ya si el catán es como un juego de mesa aburrido el twister me parece o sea no me imagino una circunstancia en la cual alguien salvo que haya mucho traje especial twister para patrón ya sabemos ah que abrimos el twister me da mucha vergüenza sosía abre el twister el unboxing del twister yo le voy a decir esta es la cosa es que el twister me trae malos recuerdos porque cuando estaba en el colegio jugaban twister mis compañeros obviamente yo tenía mucha vergüenza de solo existir en esa sala entonces no jugaba twister y bueno claro no era la vergüenza de como me cae el pantalón era de estar de estar de la presencialidad claro el físico hubiera deseado es que hubiera deseado ser un virus adentro de un pendrive con conciencia esa era mi fantasía y en cambio no estaba ahí se siente como el invasor sim y la cagó y la cagó y cuando juegas si eres como el invasor sim ¿por qué? ¿viste esa wea? si por supuesto no me siento identificado no me siento identificado oye en ese programa culiado sorry pero el weón el weón que intentaba el weón que intentaba pillar a la invasor sim que manera de ser un weón que weón más miserable que weón más miserable y el weón tiene los ojos rojos mírenlo y todos los weones como un weón metiendo un lápiz un lápiz en la ñata como mirando los ojos rojos del invasor sim no brigio brigio me encanta como miren los weones extraterrestres que wea loco viene con una nave espacial y todos los weones eran de estúpidos todo era yo encuentro que de las series que mejor que critica a la raza humana weón me encanta como que los deja lo peor de lo peor como muy tontos pero lo mejor es que la inteligencia de afuera es igual de estúpida como que no hay una salvación terrible y era porque el weón era un imbécil y lo mandaron como al planeta más imbécil posible ese era como el argumento es que él era muy tonto a todos los mandaron a colonizar planetas la raja y a él le pasaron un perro tonto como una mascota tonta un robot estúpido weón muy bueno si se me acuerdo tiene el ojo rojo es un alien bueno lo que me pasa lo que me pasa yo creo que hay gente que se sienta así en el día a día como denunciando injusticia y yo no es el weón del globo de moco así como tal cual hay un capítulo sorry weón hay un capítulo que él toma le sale una espinilla Pustulio Pustulio y le pone un ternecito a la encina y le dice conoce a Pustulio hipnotizada a la gente y todos los weones nos miran a Pustulio y quedan como hipnotizados es que como como que se movían si porque había líquido si tengo un gato le quiero poner Pustulio weón déjala cagar en el colegio bueno la weón es que cuando jugaban Twitter yo no jugaba Twitter pero me daba risa porque como todos querían jugar Twitter porque todos querían estar tocando y yo era tan vergonzoso me quedé con el cartón con el que tenían que hacer la weón así ¿cachai? y al principio lo tiraba al principio lo tiraba y decía los colores ¿cachai? entonces lo tiraba rojo ya patita en el rojo brazo en el verde rodilla no sé qué weón y ya cuando cachaba que la weón estaba intrincada después tiraba la weón y decía el color que yo quisiera solo para ver la cochinada que se armaba solo para ver el mundo arder solo para ver el mundo arder y para sentir una leve leve fantasía erótica con lo que estaba viendo y la fantasía erótica más grande el poder y el control sobre gente que piensa que lo que estoy tirando de verdad lo que estoy tirando es el color Igna Igna ¿cuál tocó? ¿cuál tocó? ¿qué nos toca Igna? y yo un viro arriba con postulio claro no literalmente ojalá con varios postulios de eterno ¿qué nos toca Igna? y no y lo peor de todo es la weón más rencor es cuando tu curso como con el que tú decís esto es estúpido y no te tienes mala de vuelta entonces no hay un diálogo de odio ¿cachai? que eso me pasa esto es imbécil Igna ven a jugar algún día algún día me vengaré Igna ven métete a la piscina es estúpido raza inferior ¿por qué? loco eso resume toda mi escolaridad todos como ven el presidente de curso lo vamos a elegir porque bueno además quiere ser pero como buena onda y yo como les voy a cagar el viaje de estudio así van a aprender igual el invasor sin ver el invasor la cagó la cagó pero bueno Igna ¿qué nos toca? diciendo ya un color que no existe como la mano en el logo de Twister eso creo que mano izquierda morado no pero hablando igual se sentía tan bien dentro de la posibilidad de no jugar ¿pero por qué dijiste lo del Twister? por los juegos de mesa ah por los juegos de mesa que el Twister y ahora tengo un Twister porque alguna vez hizo una campaña y implicaba en la campaña en la campaña para demostrar que con con mierda se pasa bien tienes que hacer una campaña tomando tu mierda y jugando a Twister y le dije ni en un millón de años ni en un millón de años no hay forma humana que yo haga eso tírale mi contacto yo voy a estar así por 200 lucas Julio pero bueno lo voy a traer lo voy a traer solo tienen color amarillo entonces Twister por Boric oh está bueno Twisteros Twisteros por Boric Twisteros por Boric mano derecha amarillo pierna amarillo bueno así 16 buenos tirados en la alfombrilla Twister especial amarillo uno a uno acá al lado Twister especial Patreon pero soy el del cartón de nuevo oye se viene para el Patreon Twister especial pero el viejo jugando Twister solo lo hago así que juega más que el Twister más que el Twister ya pero como estamos en la época de de época de elecciones queremos hacer un dualidades versión electoral fin de año recuerden que la fiesta de la democracia esto es dualidades edición la fiesta de la democracia y dualidades es dualidades un juego donde hay dos opciones debes escoger solo una tienes que ser lo suficientemente rápido o ¡BOOM! ¡Hombre, el agua! No puedo hablar nada más gracias ahora sigan ustedes el programa que se me fue oye que va a estar bueno oye tiene que ir historia este juego yo le agradezco por continuar esta pasión por tener la tradición que sé que fue hace años ya el otro día vi el primer capítulo yo le decía a la Pau el otro día el primer capítulo es tan antiguo que la Pau está con el skin de profesora skin profe que era otra vestimenta que a mí se me había olvidado que yo llegaba de clase hacia la radio es que está muy buena esta hueá porque skin sala de profe como que si pueden buscar en youtube la primera aparición de la profe no haga ese llamado bueno no lo hagan sí da lo mismo borrado se pasó bien se pasó bien que brigio nos pueden ir ver crecer nos pueden ver crecer sí por ustedes sobre todo no bueno imagínate el primero nosotros como tú estás de profe nosotros estábamos vestidos de escolares yo fui con el uniforme en el colegio ya primera primera dualidad votar en la mañana o votar en la tarde noche 6pm último de la mesa tarde noche mañana puta es que me la ponen ¿por qué siempre están extremistas? ¿por qué su dualidad? estúpido pueden poner las instrucciones de nuevo porque no me da la garganta para hacerlo sí es verdad yo soy de hora de almuerzo siempre lo he hecho en hora de almuerzo pero si me ponen en esa yo prefiero en la mañanita ¿por qué? porque en la noche ¿por qué escogiste en la noche? ¿por lo fresquito? sí sí pero te pueden cerrar la web te cierran el local de votación no, pero llegar al filo del cierre local no hay mano no me gusta porque en ese momento cuando tú cuando tú estás haciendo la fila ya en la tele están contando ya hay como un promedio ya hay un promedio sacado eso es muy cierto general donde ya incluso se puede saber quién ganó con un 15% un 20% y tú ahí esperando vas a votar no, yo quiero ser parte de ese de la emoción por más que no no signifique ya nada pero necesito estar sentado viendo la web aparte porque me gusta votar y después irme a a juntarme con los muchachos sí o sea, sí poder ver es que y tiene el gozo de la apuesta ¿no? haber apostado por algo y ver los resultados también si es un teletrack votar e ir al teletrack votar e ir mirá sí, sí, sí eso es en ese sentido yo prefiero la mano ¿apostaron en esta pasada? no ya no la democracia no se juega yo hice mi mi sistema de apuestas no me fue tan bien que creaste una plataforma virtual tú no apostaste tú creaste una plataforma para que voten no, me gusta apostar los porcentajes con un grupo de amigos vamos a una fichita mañana o tarde no, tarde siempre tarde siempre tarde siempre tarde siempre tarde si fuiste al agua pero soy el más sensato en el agua es que para mí si hay algo que me pone nervioso es hacer fila no hay nada que me demanciaba que hacer fila cuando hacemos show y hay que hacer la fila para el avión me gusta abordar último siempre cuando había que hacer una fila en el casino yo era de los que almorzaba después no hay nada que me haga sentir que soy un pedazo de estuco en la sociedad un trozo de pastamuro que se salió del techo y se cayó y está ahí que es hacer una fila no la entiendo no entiendo por qué si es que voy a acceder a lo mismo tengo que estar dos horas en una fila salvo que tengo como una implicancia no sé como que tengo que salir o algo así pero yo no de verdad la gente que se para hacer la fila en el aeropuerto para un avión al cual todos vamos a entrar da lo mismo el orden da lo mismo el orden y que se para incluso antes de que llegue la persona a poner como el lugar donde va a ir y está como me parece que que están al mismo nivel de los cataneros 100% no tolero no tolero estar en una fila en una fila no los mencioné de verdad no tolero estar en una fila estamos hablando de las filas no de los el nivel de ansiedad que manejo basal hace que si estoy en una fila me pongo mal de verdad no puedo entonces estar en una fila para votar sabiendo que sé que voy a votar no hay porque claro si los votos fueran escasos me paro y hago la fila porque quiero votar pero todos vamos a votar entonces estar en una fila como de Dora me parece estudio debería haber un robot que uno deja en la fila y va avanzando y uno se pone una pulserita y va a hacer sus weas y cuando el robot tu robotcito mini llega le toca te suena una alarma y dice oh me toca como esa weas que te ibas a hacer en los restaurantes con el pedido exactamente bueno debería ser por internet igual o sea si es que no se lo hackearan si pero ahí tenés que tener como una wea muy brige pero si las filas me ponen muy mal y esta elección fue una pesadilla anónimo esta elección fue una pesadilla para mi porque llegué como corresponde como un ciudadano lo hace llegué a las 5.55 a las 5.55 no que rabia a las 5.55 y dije ay que rico todos los imbéciles haciendo como estas a las 3 de la tarde preguntando en twitter esta congestionado esta congestionado 5.55 bueno 5 minutos y cierran a mi me gana la ansiedad quien puede estar en esto bueno la maría estaba así y me dijo bueno nunca más uso tu plan porque bueno la verdad es que igual tuve que hacer una fila de ahora este año me cagaron porque estaba tan atrasado fuiste cero fuiste cero no porque nunca se había atrasado en todas mis elecciones siempre he votado último siempre soy el último en la fila de votar y de hecho me han hueviado a los mismos buenos y se oye siempre al último y bueno y me pasó una vez que ¿quién te huea los vocales? los vocales y una vez me pasó que no llegué es que lo imitaste como si fuésemos unos estudios es que somos mucho más que eso yo nunca le tiraría una talla así somos mucho más elegantes se respeta el vocal de mesa aparte los vocales también se suman no se le respeta no hablamos así excepto si juega bueno no conocen a mi vocal yo le diría como oh bueno llegaste tarde bueno serís tú pero mi vocal son mucho más elegantes mi vocal está el de presidente es que habla así el de presidente el de y aquí de abajo para arriba y de izquierda a derecha no lo que voy lo que quería decir es que una vez no llegué si me salió mal el plan no llegué porque cerró y no votaste y no voté pero por suerte era la segunda vuelta de Karin Oliva entonces ahora me salvé no está todo escrito en el firmamento no y era porque votaba en las condes en esa época todavía no me había cambiado ya oye siguiente no te gustó la parte que dije que votaba votaba en las condes no me entiendo la letra ah ya conteo de voto solo o conteo de voto grupal 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 ojalá un carrete aquí se viene aquí se viene pero para para carrete es que yo me di cuenta yo cuando venía de vuelta de votar yo escuchaba así como el así como el asado así piscina cerveza gente en los patios viendo las elecciones con las teorías políticas es que imagínate no hay cosa más más que es lo que acabamos de hacer hace un rato no hay hueá más bacán cuando no hay cámara hablar sí no cuando no hay cámara cuando no hay cámara y decir ay tirar tu idea y sentir que está ahí lo correcto porque hay personas que te están diciendo claro claro eso eso pero me quiero sumar a eso y decir y todos estamos de acuerdo que rico estoy tirando una hueá muy interesante y la chunté perfecto fui mucho más certero que muchos periodistas que se dedican a la hueá en ese momento con una cerveza con un gin con un gin tonic con pepino hueón fui mucho más certero que muchos hueones que están en ese momento al aire porque no tenía la presión exacto no tenía la presión y todos me encontraron la razón sí yo creo que tampoco nadie prestó tanta atención y así fue como gané la elección el problema del Boric eso parrillando el problema del cast es que yo sí sí es que ese hueón no tiene carisma sí igual sí para ganar a esta hueá hay que ser carismático como yo como yo como yo carismático dos cabros chicos como yo cierto Tommy el cabrón chico corriendo cierto Tommy sí o no mira ¿por qué es Botai? ¿por el hueá del Boric o por mí? y Tommy ¿qué va a decir? y Tommy como por Boric papá por Boric eres un estúpido ni siquiera eres mi papá no sé que no eres mi papá he escuchado las conversaciones y el niño como dejáis tu mail abierto viejo estúpido no sabéis cerrar tu mail aprende a cerrar el Mac el Mac estúpido gastaste un Mac en 54 no sabéis bloquearlo viejo tarado por eso votó Boric bueno pero no yo soy de votación solo como resistí como resisto es porque voto tarde lo que limita mucho mis posibilidades de compartir con gente y porque siendo súper súper honesto me pongo muy nervioso y no me dan ganas de interactuar con nadie ya no me lo paso bien lo veo lo veo como solo en la casa te ponés nervioso al resto también sí como que lo pongo a pesar de que soy una persona bien tirada para arriba sobre todo en esta pasada pero lo veo a tres teles en mi casa solo es que me pasa que a tres teles a tres teles tres canales distintos bueno en este caso lo he visto con la María también porque ya bueno estamos viviendo juntos pero en general no me he juntado con amigos con nada tres teles viendo todo no para mí todas las elecciones son panoramas con proyector saco el proyector ¿en serio? no yo no puedo no puedo no porque ¿sabes qué me pasa? lo mismo que con los juegos de mesa me ha pasado que cuando lo veo con otras personas hay mucho hueveo y yo quiero de verdad ver las proyecciones de verdad quiero saber pero es que antes del conteo ¿cómo viví ese rato? ¿cachai? porque antes del conteo hay puras noticias chayas no llegó disfrazado ¿cachai? como si veis solo lo huevo se equivocó no era Halloween este año no estuvo el que votaba los que votaban disfrazados hubo poco no hubo poco no votó el disfrazado dinosaurio no votó no vi ningún que se están guardando para esta porque es mucho más importante ah no gastar el disfraz porque claro bueno yo confío en que mucha gente que no fue a votar haya hecho eso porque era la primera vuelta y ahora vaya bueno hay gente que dice eso y quiero ver qué va a pasar entonces ¿cuál era la dualidad? solo sí pero me caí yo me caí yo está bien invictus sticker vertical o sticker horizontal para pegar el voto te dan un sticker que es un rectángulo vertical horizontal yo le saqué hace algunos años en elecciones anteriores yo le sacaba foto a mi voto ya voté vayan ya no sé para motivar a la gente para ser parte de la hueá para sentirme que soy parte como a ti no te gusta ser parte de la fila a mí me gusta ser parte de la fila pero como de no en verdad no pero no es como para deber cumplido deber cumplido para alumbrar la hueá si no hay razón no hay razón no hay otra razón para que no se olviden de mí porque si no subo esa foto culiada están pasando tantas hueás que se van a olvidar de que estoy ahí de que sigo activo de que tengo show en Curanilau de que tengo que ir a Curanilau la próxima semana y he vendido cero entradas ya voté siguiente historia chicos nos vemos en Curanilau con el voto acá bueno le has sacado un voto pero abierto así como para para hueá no pero para mí sí como para para mí yo no ni siquiera me la como solo me la como solo me da demasiado miedo a mí igual es que ahora desde que estoy del otro lado ya sé las cosas que son de verdad terribles cuando uno es vocal se da cuenta que hay cosas que dan lo mismo pues fue una historia de sobrevivir la que goce correctamente ser vocal ser vocal de mesa como por ocho años me di cuenta que todo en verdad da lo mismo que todo que nada es muy importante en la vida excepto la elección excepto el de ver si me transformó el vocal niñilista estar con una señora esquizofrénica al lado y tener colegas y estar tantas horas me hizo sentir que nada el vocal niñilista y su mamá le va a dejar desayuno al muerto oye niñilista oye niñilista oye niñilista ¿puedes decirle a tu mamá que no te mande salmón porque estás pasado pescado acá en la mesa niñilista ¿por qué no se aprende a cocinar usted algo? oye niñilista o no cree en aprender a cocinar yo no creo en nada no importa mucho ahora yo no estoy diciendo mi mamá se ofreció yo no sé eso dicen los niñilistas si mi mamá quiere seguro quiere yo soy el vocal niñilista si ustedes me ven voy a estar en el liceo experimental Manuel de Salas lugar que me vio crecer lugar que nos vio crecer voy a estar ahí dando algunos consejos no voy a andar como los vocales que tú decís oye llegó tarde no voy a andar dando un discurso interesante qué buena que fuiste vocal de mesa y no hay parado de ir al mismo colegio todos los días de todos los fines de semana nunca más que nada importa mucho nada importa mucho salvo el menú que te va en la vida bueno nada salvo el menú el menú de mi mamita el desayunito rico con jamón serrano oye no me cae al agua yo porque yo soy el único que quiere verlo solo yo pensé que era sabía que iba a perder porque sé que hay más tendencias es que no me gusta hacerlo en grupo como muchas cosas de la vida ah no para no está bueno yo sabía que estábamos en otra cosa no 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 sticker vertical y horizontal ah por eso ya ahora sí disculpen yo subí esa foto cierto y harta gente vocales de mesa me escribían y me decían que ahora lo entiendo súper harto antes no los dejé pasar no me pido perdón a todos me escribían y me decían que no los pegara así porque cuesta caleta hay que pegarlos así es decir si el doblez está así tú pegás el sticker así vertical vertical no supo explicarlo si está así así si está así así no vertical ahora tenemos otra diferencia para mí vertical es que el el sticker es perpendicular al doblez toda la razón no yo estoy diciendo que la hueá es horizontal horizontal o sea que pega lo largo no la T no la T no hay que hacerla la T es vertical la T no hay que hacerla el voto es así porque el sticker va así piensen que después yo tengo que contar piensen porfa que yo tengo que contar la primera la primera lo dijiste de verdad la segunda fue chiste no la primera piensa que te tengo que contar si ya después me di cuenta lo ridículo que son ya pero bueno tengo que contar absolutamente cada uno de todos los votos el presidente tiene que firmar con el secretario pero si para eso te paga 20 lucas 20 lucas por traja 15 horas sin parar 20 lucas y después te llega un bono de 6 ah está bueno debería ser más plata debería ser más plata porque si bueno las primeras elecciones yo llegué te voy a comprar un twister las primeras elecciones yo llegué muy temprano las primeras primeras hace años ah bueno pero para volver ya yo yo creo que para mí es horizontal pero no sabía que era por eso para mí era horizontal porque tiene más superficie de contacto con el doble siento que en vertical se puede abrir si es verdad en vertical tiene tenis solo una lengüeta horizontal es más fácil si de abrir después pero bueno vertical vertical horizontal horizontal mil veces horizontal en una de mis colegas ah bueno es que este ¿quién perdió entonces? yo ahí ya vamos los tres hemos perdido una y ya día de elección ya final de jornada anoche fatalismo radical positividad tóxica acabáis de saber las elecciones ¿cuál es tu actitud predominante? o sea digamos que el resultado fue negativo digo que es el resultado que hay este domingo se pasa una segunda vuelta este domingo ¿se va a ir por la fatalidad o por el vamos chile? tenemos ahora ponte tú ya el domingo ¿qué fue fatalidad fatalismo fatalismo radical o positividad tóxica de este domingo? positividad tóxica vamos que se puede positividad tóxica fatalismo radical junten agua yo soy junten agua no pero sí junten agua yo positividad eso tóxica positividad tóxica vamos que se puede a no bajar a no bajar ahora es cuando yo era el grupo que decía ya valió a mí ya valió de hecho no yo para los los tira para abajo como que igual me cansé un poco el domingo como que si algo me cansó eran como diciendo como no si esto ya está no si yo dije yo dije no salgan de sus computadores es como mira yo soy tu amigo soy tu amigo y te vi antes no lo dijiste no lo dijiste yo soy la persona que te lo dije pero soy la persona que se pone en el peor escenario es que también hay una hueá porque eso me da calma pero es que a mí me arrabia eso me arrabia como el general después de la guerra pero inmediato porque eso pasa siempre pero inmediato yo veía gente que decía yo dije si este país está condenado siempre lo he dicho yo lo sostengo no me hueven y es como bueno he estado contigo la última dos meses de mi vida porque nos vemos por motivos laborales no hay forma que sea verdad lo que estás diciendo porque te escuché lo que pasa es que ahora tu frustración te hace tanto daño que de alguna forma para protegerte jugáis a que de verdad lo sabíais no lo sabíais no teníais idea estabais igual de feliz que yo de hecho perdón estabais más feliz que yo antes tirando para arriba no yo soy de los buenos positivos tóxicos al punto que estábamos con mi amigo en la noche decían no si esta hueá fue yo le decía si si ya se perdió pero achicar la distancia papá achicar la distancia del 4% que baje al 3 y al 2 ya el 1.9 porque si en menos de 2 se gana en segunda vuelta igual yo lo veo con esperanza pues cachai como puta que suba y toda la agua pero cuando el resultado ya está es como no puede ser que tenga las dos en verdad porque por fuera para afuera es positividad tóxica pero por dentro a veces hay ya pero entonces responde la la real pues no positividad tóxica la positividad le gana al otro si si lo bueno siempre si está bien lo bueno siempre le gana a los parís y omeo cachai el mochati no no llegó mochati cachai este que de un momento a otro tomaste la actitud pero bueno leí lo que no pero es que así porque se pueden hacer las preguntas sin sin nada sin nada que vos la cagó parís y omeo meo 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 al garzón que lo atiende mochati es tan chucho su madre que a hueón que con el que se cruza le hace preguntas así brilla le hace preguntas la que llega al mesero como él preguntando parís y omeo ya pues parís y omeo parís y omeo pero señor señor que le traigo parís y omeo ya mira ya sobre esta meo es que si si meo pero yo quiero decir ahora que quizás a ti te lo dije no sé si alcanzamos a vernos pero yo siempre supe que parís iba a salir tercero lo dije en todos lados no sé si tú me escuchaste yo por favor quiero dejar constancia en esta hueá porque me trataron de loco la misma muchacha de los puzles y mi mamá me dijeron pero como se te ocurre para todos lados donde fui parís iba a salir tercero bueno ustedes nos están cachando esta hueá pero por qué me pasó eso porque me estuve metiendo a su canal de youtube me estuve metiendo a su instagram casi todos los días monitoreando toda la hueá viendo en cada en cada red social como el vota 7 vota 7 vota 7 vota 7 no le creo a nadie no le creo a nadie y dije esta hueá no son bots no es lo mismo uno sabe identificar a los bots y esto eran cientos de miles de comentarios a mi igual me publicó me llamó la atención una publicación de un medio de aquí y había mucho parís y no era era demasiado y era todo tan real que dije no esto va a salir tercero y cuando Circe le empezó con la hueá de irse a la chucha parís siempre lo supe eso no significa que lo apoye solo estoy muy atento a lo que está haciendo sobre todo ahora yo en mi apuesta puse tercero parís también porque creímos en el espectáculo creímos en el espectáculo también bueno y porque el fenómeno de ese buen es tan interesante sí y por eso me llama tanto la atención y estoy tan obsesionado por eso por eso pero no mejor pero parís por fenómeno parís por por como piensa meo me cae bien meo estas canas son cloro sí es que meo era o me fue un pito ah cachai mezclamos la hueá fue cartón es algo un tema estas canas son cloro o me fue un pito es que debería ser como un tarjetero para hablar como meo cachai un botón una botonera doctor miedo doctor miedo doctor miedo cachai con la paja que se corrió a ese hueón cuando se le ocurrió a esa hueá pero fue un huevo el loco llegó y dijo doctor miedo doctor miedo lo anotó en una libreta imagínate que terminando de escribir un guion mirándose al espejo así sí mirándose al espejo así como doctor miedo tiene mucha conciencia de él mismo él puta sale muy bien la imitación pero fue es de lo más es de lo más chocante que he visto doctor miedo Karen Ben se me ocurrió una mi imitación la imitación charcha Karen Ben se me ocurrió una muy buena doctor miedo a mí me impresiona que me sale bien igual es que la pasa esta es muy buena no hay la actitud no se hace porque uno se arregla el pelo esto se hace así nomás sí sí que tiene como un ¿cómo? no se te sale muy bien es que tenéis como el pelito igual para hacerlo también tenéis dejate las canas de cloro no muy bueno pero sí esto es talento esto es talento o me fui un pito es que está muy bueno el instructivo de mí para responder todo decía cada weá todo era cinematográfico porque él habla con la tranquilidad de un weón que sabe que no va a ganar y que solamente está yendo a la oficina a trabajar un debate político para él es ir a la oficina otro día en la oficina sí no y es como ah tú querías hacer una ley y yo ya la escribí sí obvio tú querías hacer eso ya lo hice sí tú querías hacer un podcast ya lo hice sí tú querías hacer un chiste sobre mí pajeándome ya lo hice ya lo hice claro tú querías hacer un chiste sobre una frase ingeniosa que se me ocurrió ya lo hice o me fue un pito o me fue un pito oye ya no y también elijo meo porque no voy a elegir a un weón que no puede pisar su propio país por deuda de pensión de alimentos bueno si la candidatura de Parisi independiente de la gente los army de Parisi que estén viendo es muy violenta como o sea en el sentido como de de ver las moralinas de cada candidato caché es un weón que no puede venir porque le debe plata a su cara chico sí bueno no olvidar que eso es el factor por el que no está yo elijo el factor yo elijo bueno por lo que dicen yo lo que sí haría de salvar es que viendo internet a veces digo como de Parisi no me no me genera tanto no me genera tanto me genera más ruido él como por lo que estamos hablando que es la gente que lo sigue como que la gente que lo sigue a veces hasta la encuentro simpática en el sentido de que de que son demasiado nada pues son uno es cuando están dañados y cuando ya no creen nada eso le han pegado le han pegado tanto lo han tratado tan mal sus jefes me imagino que sus jefes lo han basureado tanto que estos guanes me aburrían y por fin llegó un guán de eterno bien vestido y que habla bien a decirme como que hay una esperanza en alguna weá y que me va a ir bien en la vida weón y no es con este lo que tiene este tono obvio que lo entiendo la tercera opción la tercera fuerza weón es que tiene aparte tono como de predicar te gusta como que me gusta caleta se le salió del alba me encanta no no por supuesto que no por supuesto que no parís si uno roba pero a lo que voy pero la gente me cae como bien en ese sentido como que es como y siente que cuando llega como un telepredicador como diciendo obvio obvio y como que te hace discurso como de y si y si tú sumas todos los sueldos de Chile desde el PRI no hacen más que el 10% y se quieren llevar tu plata quiere trabajar y como que ya tú ya estás hipnotizado entonces creo que claro creo que es que es un infomercial muy bien hecho es perfecto a los telepricadores le ponen los números al lado para comprar llame ya es como te han tratado mal en tu trabajo te has sentido menospreciado y últimamente andas cansado si y cruzado con y cruzado con frases como se quieren llevar la plata te gustaría ser tu propio jefe si yo creo que yo creo que pero la gente que como no me genera tanto nada malo pero sí claro él él me parece y también un amigo que una vez me contó que le ganó un partido de ping pong y París y tuvo una actitud bien antideportiva y la paleta no se mancha chicos la paleta no se mancha así que somos tres por meo ya y con eso tres personas que apoyan a meo damos por finalizado el primer capítulo de Lucas y Socia muchas gracias por ser preparado gracias a ustedes lo pasé muy bien como siempre no no se pasó increíble eso sí algunas palabras después podemos poner este capítulo alto cringe alto cringe alto cringe aunque quizás todo lo que dio cringe no salga lo más probable es que no salga y solo vamos a quedar muy bien parados a pesar de las atrocidades que dijimos como unos basados ¿cuá? porque aquí hemos como unos basados vamos sí solo va a quedar esa parte cuando dijiste me basé que te basaste ¿sabes qué? a mí se me quedó en la dualidad en el tintero pero creo que lo voy a dejar para otro capítulo respecto a decir o no decir si uno apoya a Boric porque ahora como en la en la vola post Boric está la gente que pone el arbolito la gente que hace un comunicado largo diciendo todo pero no diciendo por qué un vota el fenómeno de Neil Rosenthal muy bueno muy bueno muy muy bueno el factor Rosenthal el factor Rosenthal de tres párrafos sólidos puedo decir que apoya a Boric pero no porque lo ha seguido el mejor pero mejor tres sólidos mejor hojas tamaño carta por qué claro oye que es muy bueno es que esa hueá no es que es como no lo he leído es que es para estudiar es que a mí me encanta porque aplicó lo que uno aplicaba en la universidad aplicó lo que uno aplicaba en la universidad que es como cuando la respuesta es corta y no la sabí o no ya mejor tres párrafos de sólida tres párrafos de sólido de cantinfleo no de cantinfleo me gusta la verdad mejor es que decía el cantinfleo por eso paremos con el cantinfleo paremos con el cantinfleo pero es que es muy bueno el cantinfleo pero igual es una referencia aunque sea una palabra paremos con el cantinfleo no creo que la nueva canción de Denis podría ser oye suscríbanse a nuestro canal de Youtube porque eso es súper importante cierto para que puedan enterarse de los capítulos que estamos sacando la campanita para que les avise el Patreon porque se viene buen contenido ahí desde ya desde incluso esta semana ya van a empezar a salir cositas por ejemplo como el proyecto que tenemos con Twitter y otras cositas que ya están gradas denle like comenten y paremos con el cantinfleo y paremos con el cantinfleo también por favor y bueno por supuesto sigan todos los estrenos de Profe Pau sumo sacerdote en Instagram gracias chau 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 Gracias por ver el video